Esto no es radio por 99.3 Y como aquí en este programa no puede quedarse ningún tema pendiente Ay, 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 me doy cuenta Asignatura pendiente No puede haber asignatura pendiente, aquí hay derecho a réplica, aquí hay continuación Contra réplica, saga Aquí en medio de un tema usted dice, pero deberíamos hablar de tal cosa y júrelo que vamos a hablar A él se habla de tal cosa Y la última vez que estuvo aquí Eduardo Santiller Hablábamos sobre la razón por la cual en este mandato de Estados Unidos no ha habido un embajador en República Dominicana Y eso quedó pendiente y ese tema lo vamos a tratar aquí, bienvenido Eduardo Buenos días a todos Aquí no se queda tema pendiente Eso es lo que me gusta de esto, por eso que me siento cómodo aquí Entonces, ustedes saben que sí, ese día hablábamos de la razón por la cual no teníamos un embajador en estos cuatro años de gobierno demócrata Y yo le doy un enfoque totalmente diferente a la razón Entonces, yo lo veo en los últimos diez años el comportamiento ideológico del país Recuerden ustedes que el último embajador demócrata que tuvo la República Dominicana, Estados Unidos en este país ¿Cuál libro usted? Siendo demócrata lo que hacía era que era un gran recaudador de fondos, por tanto, más que llevar una agenda diplomática, llevaba una agenda política o de tipo electoral Cuidado, cuidado, cuidado Y vino aquí al país con su esposo Y eso fue todo un escándalo en una sociedad que era extremadamente conservadora En ese momento, él vino, pero la única agenda que él pudo impulsar era básicamente una agenda visual Y demostrar abiertamente, normalizar la conducta y los derechos que tiene la comunidad No quiero interrumpirte, pero lo que más molestó fue llevarlo a una escuela pública Y eso fue lo que en realidad, yo diciendo, ahí Y en noviembre, creo que fue en junio, ahora que se conoció la audiencia, que Adriano Español lo presentó Pero en noviembre se había ya designado a Juan Carlos Tiregui, creo que es Boricua, ¿no es Boricua? Es Boricua como embajador Sí, pero ahí va, yo voy a llegar a ese punto Porque lo que veo es que eso no va a suceder Que no se va a materializar Entonces, en ese momento, la embajada, en cabeza de ese señor, de Wally Llevaron esa agenda, que a mucha gente le desagradó verlo con su esposo Pero si ustedes se fijan, la embajada como institución No, pero verlo con su esposo no, en encuelas públicas En encuelas públicas, sí, pero era una forma de empezar a adoctrinarlo Para ver una conducta normalizada en un país que era conservador en cuanto a eso Y que no reconoce matrimonio homosexual Correcto Entonces, en ese sentido, ese fue el primer paso que dio esa administración y ese pensamiento demócrata de ideología Pero ese paso no se llevó a la parte institucional de la embajada A sus organismos, en su agenda, en las cosas que hacían, en lo que programaban, en lo que invertían Como misión diplomática Pero dieron ese primer paso Viene una administración republicana Con una embajadora Que hace el esfuerzo de no centrarse en esa agenda Sino de preocuparse por temas Que son más propios de una misión comercial Que son la parte económica Cultural La inversión Mantener esa identidad cultural Lo que nos une Tuvo altas preocupaciones con el tema de la corrupción en este país Que son temas que afectan a la política de Estado Y, bueno, sale el gobierno republicano Y vuelve otra vez el gobierno demócrata Lo que hacen todos los diplomáticos A un cambio de administración cuando es de partido diferente Es que todos le ponen la renuncia al presidente Y así es que funciona el departamento de Estado Ya el presidente decide si los deja o no Pero tienen que ponerle la renuncia ¿Qué vimos en este caso diferente? Que como ya se había incluido la ideología de género En la agenda mundial, perdón No pusieron un embajador Porque si ponían un embajador Entonces íbamos a tener como sociedad A quien criticar, a que figura criticar No obstante eso Si ustedes entran hoy a la página de Instagram De la embajada de los Estados Unidos En República Dominicana Hay una agenda ¿Hicieron un tema de beca? ¿Y para el trabajo de inclusión? Porque lo hicieron al revés Como ya está normalizada la conducta De manera institucional Yo dejo vacío La figura de la embajadora A quien yo le puedo hacer presión Sobre estas agendas Pero si dejo que los demás departamentos Dentro de la embajada Lleven esto A los niveles tales De que, por ejemplo Financiamiento que habían aprobado En República Dominicana Se está dando más prioridad Al tema de ideología de género Por ejemplo Que hay inversiones En sectores como Como la electricidad En este país Que tenemos Pérdidas increíbles En el sector Y que requiere De inversión Y de capacidad Y de empresas norteamericanas Que siempre nos han apoyado En esto Entonces se le están dando prioridad A otras cosas Hago ese comentario Por lo siguiente Es muy chulo Y es muy bueno Tú lleva tu fiesta En paz Tranquilo Y al final Al acotarse la paloma Quiere venir Ah bueno Déjame yo ahora Limpiame Y voy a poner Y voy a proponer Un embajador Porque si no lo hicieron Que no lo va a dejar pasar Y no obstante eso Cuando usted pone Un embajador Ese embajador No es que lo designan Y ya Que el congreso Ratifica y ya Tiene que hacer Una serie de cursos De preparación Y después pedirle el placer A la República Dominicana No da tiempo Por eso que yo digo Es una movida Que es como Para políticamente Jugar con nosotros Con los dominicanos Siete meses Los siete meses Se van en esa burocracia Claro Pero por supuesto que sí Pero juegan con nosotros Y a mí me da mucha pena De verdad que me da mucha pena Cómo se manejan los medios ahora Porque yo recuerdo Hace un mes Cuando yo vi en todos los periódicos Cómo lo dieron Como un hecho Y el titular era Ya hay un embajador que viene Cuando primero pasó Un día De una agenda de confirmación Que fue una comisión Que se juntó para eso Eso no se ha ratificado Y aún se ratifique Tiene que agotar Todo ese proceso que hablamos Para que entonces Llegue en diciembre Y tenga que presentar la renuncia Cuando en noviembre Venga un cambio de administración Cosa que va a ser De una vez Pero es una burla Como yo lo veo Y lo digo con dominicanos Como dominicanos Con mucho dolor Es un insulto a nosotros Tú dejarnos cuatro años Sin embajador Imponer tu agenda LGTB Y entonces en los últimos tres meses Cuatro meses Quiere venir a forzar Componer un embajador Es una burla Porque mucho daño Que no ha hecho No tener la figura Del embajador De la República Dominicana Pregunta básica Pero creo que es importante Para una parte De nuestra audiencia Diferencia entre tener Un embajador Y un encargado De negocios Como tenemos ahora Lo que pasa es que Cuando hay embajador También hay encargado De negocios La embajada Tiene muchas divisiones Tiene Desde inteligencia Y lucha contra el narcotráfico Y tiene oficina De la de aquí Hasta dirección de identidad El encargado de negocios Lo que hace Como su nombre indica Es que se encarga De mantener las relaciones Con todas las empresas Norteamericanas Que están en República Dominicana Como es el oficial Diplomático De mayor rango Después del embajador Cuando no hay embajador Lo que se hace Lo que se estila Y lo correcto es Que quien asume La jefatura de la misión Es el encargado de negocios Pero se queda en calidad De encargado de negocios No de embajador Esto lo limita Porque aunque usted Es jefe de misión Hay otras cosas Que toca un embajador Que el encargado de negocios No le puede tocar Por ejemplo Tema de seguridad nacional Que para República Dominicana Es tan importante La embajada De Estados Unidos Por el tema Bien conocido De narcotráfico De lavado de activos Son muchas actividades De las cuales El encargado de negocios No puede formar parte Y al interno Los organismos De inteligencia y seguridad Tienen que coordinarlo Directamente con Washington Y eso En términos burocráticos Hace perder demasiado tiempo Eduardo Para que se entienda bien Tú comenzabas hablando Del tema ideológico ¿Cómo sería el panorama Si realmente Yo hubiese puesto Un embajador? Yo pongo Sí Sí, sí ¿Qué sería lo negativo Para ellos Si hubiesen puesto Un embajador? Que la República Dominicana Hubiese ejercido En los diferentes sectores De la sociedad Un poquito más de presión A la hora de permitir Por ejemplo Que la dirección cultural De la embajada Te hable De la agenda LGTB En las fundaciones De manera abierta Como ya lo hace Que te lo haga De manera programática Porque cuando tú Le ejerces presión A la figura del embajador Él sí puede Bueno, vamos a bajar el ritmo Él sí puede Comunicar con Washington Mira, esto no se quiere Esto no puede ser Por ejemplo Pongo un ejemplo importante El tema haitiano Del que tenemos varios días hablando Con la figura de un embajador Con esa presencia negociando Como hubiesen pasado Cosas diferentes Probablemente La agenda oculta De la que siempre se habla Y se conspira De unificar la isla O de permitir Que mucha ONG Apoye en Haití No hubiese pasado Porque la figura del embajador Sí, de primer plano Con el simple hecho De que se siente En una mesa de negociar Cambia todo Cuando no está Tú dejas que Que la embajada O los intereses Operen de manera No quiero decir oculta Pero a sus anchas O sea, no hay quien reclamarle Directamente Claro Pero a tu entender ¿Por qué tanta fijación Con ese tema? De ideología de género De agenda LGTB ¿Por qué? Si hay tantos temas importantes Que se pueden colocar allí Y dar prioridad Yo estoy de acuerdo contigo Y te voy a Y pongo de ejemplo lo siguiente Me preocupa Cómo Estados Unidos Ha llevado O ha mal llevado Esta agenda en el mundo Cuando por ejemplo República Dominicana Tiene temas tan preocupantes Como los temas De seguridad ciudadana Porque Vamos a estar claros señores Cuando un asaltante se para Tolentino No le pregunta Veja ¿Tú eres homosexual o no? Va a saltarte Cuando a ti te llega La factura de la luz La factura de la luz En tu casa No va a discriminar Si tú eres homosexual No le llega igual a todos Entonces Yo estoy de acuerdo contigo En que Es increíble Cómo por querer Adoctrinarnos En una ideología La izquierda demócrata Ha llevado esto A unos excesos Que yo no estoy en contra De la comunidad Para nada Ahora Las prioridades Ninguno lo estamos No lo estamos Pero las prioridades Están claras Entonces no puede ser Que los temas de ideología Estén por encima De la preocupación Que tenemos con la inflación Con la seguridad ciudadana Con la seguridad del gente No era más Que lo hacen para aquí Porque Estados Unidos Tiene ciudades Que parecen Una película zombie Tú te vas a Poland Tú te vas Filadelfia Filadelfia Que eso La gente La gente La gente La gente La que de verdad Doblado Caminando En San Francisco Pusieron un letrero También en la calle También un letrero ahora Que todos los robos Deben ser inferiores A 950 dólares Para evitar presión O sea El letrero Dicieron Si usted va a robar Tú puedes robar Pero roba por la gente Oigan esa vaina Acomotar los iPhone Yo quiero hacerte Yo quiero hacerle una pregunta A Eduardo Y a la vez Que Casal Puedes responder Sabe que te respeto Te admiro Y tú Da luces Cuando viene el programa Pero tengo que hacerte La pregunta Y la voy a Casal Yo a veces Lo siento No se ofenden Como Que ustedes me juegan Como una doble moral Los dos Ay, ay, ay Si lo voy a decir Eduardo Escúzame Casal Porque Ustedes apoyan A Tron En la cual yo también No conozco Tanto esos temas Pero creo en él Ahora ¿Por qué ustedes Ese apoyo agresivo Así No se lo dan A Fernando Abreu Usted tiene un partido aquí Pero como Un momento Un momento Espérate Si tienen Las mismas ideas Republicano Y tiene un partido A Eduardo Yo nunca lo he visto Que mencionado En su vida A Fernando Abreu Si usted tiene Un modelo Igualito No igualito Pero con la idea De ustedes Un jovencito Un jovencito Que tiene ideas Republicana Igual que ustedes Yo creo que ustedes En vez en cuando Deben apoyar ese partido Que él tiene nuevo ¿Qué pasa con eso? Vamos a darle eso vivo A Fernando ahora entonces Óyeme algo Lo que yo veo Tolentino De diferente La República Dominicana Es un hecho histórico Nosotros no tenemos Ideología Aquí no hay Un concepto Que guía la política En cuanto a la izquierda Y la derecha Aquí todos somos iguales Eso tiene una razón histórica Desde la última intervención Norteamericana Cuando Balaguer asume el poder Cuba acaba de ganar la revolución Y los gringos dijeron No vamos a permitir otra Cuba Y acabaron con la izquierda Entonces como una ideología No es que yo no le tengo Ni cariño Ni comulgo Con Fernando En muchísimas cosas Pensamos iguales Ahora Como yo soy autocrítico Yo también pienso Yo no puedo ser extremista Yo puedo estar en la derecha Yo puedo estar con Trump Y hay cosas en las que yo puedo No solamente no estar De acuerdo con Fernando No estar de acuerdo con Trump Y ese es Eduardo Y eso no quiere decir Que no lo voy a apoyar Entonces Se llama Se llama Se llama Se llama Pero si No lo dejes en tu mano Yo lo he apoyado Se llama Se llama Se llama Objetividad dentro de la preferencia Correcto Dentro de la parcialidad Yo me quedé pendiente De sentarme con Fernando Aquí a un debate Para que En su forma Él entienda que me va a dar cátedra Él entienda que me va a dar cátedra a mí Ve por eso que lo apoyan Míralo ahí Se te salió Se te salió No pero yo lo que estoy Dándole lo vivo Dándole lo que ustedes quieren Apoya Hay que apoyarlo Y pese a ser el gobierno dominicano Tan Tan benévolo Tan amigo Del gobierno de los Estados Unidos Lo cual no es criticable Eso no ha influido Para que a nosotros Nos asine un embajador Es algo que a mí Como que me ha chocado Falló Roger Noriega Porque Porque este gobierno Este gobierno Bueno el PRM desde campaña Ha sido muy pro Estados Unidos Ya en el gobierno Ha sido muy pro Estados Unidos Entonces No sé por qué Nos han sido recíproco Con nosotros Asignando a un embajador Por lo menos eso Yo creo que son dos cosas Yo creo que el gobierno dominicano Cometió un error Y es que no tuvo la visión De entender Que es lo que está diciendo Casal Ahora mismo Que la sociedad norteamericana Está dividida Como está polarizada Hay que recordar algo Este gobierno No ganó Con el apoyo demócrata No Este gobierno ganó Con el apoyo republicano La famosa llamada de Pompeo Fue del apoyo republicano No Recuerde que Abinader Fue el único Que fue al funeral Del papá de Pompeo Y este mismo gobierno A los pocos meses De Trump perder Fue y se le viró Y se le entregó A los demócratas Y yo no sé Cómo se manejan Las cosas en política Pero no fue lo mejor Roger Noriega No le llega a los demócratas El lobista Más importante De este país Que tenga La presidencia Es súper Muy bueno Con los republicanos Pero Roger Noriega No le llega a los demócratas Me da miedo decirlo Pero ellos han demostrado Que Porque qué tanto Le ha hecho falta A este gobierno Que haya un Embajador Lo han hecho Sin embajador Pero el hecho De que lo hayan hecho No quiere decir Que lo haya hecho bien Ah Eso es lo que Es decir Probablemente Tú lo puedes hacer Ariel Pero no lo ha sido bien Tú puedes sobrevivir Pero o te pudo O te pudo ir Te pudo ir mejor Señores El año que viene Aquí hay que hablar Otra vez del TLC En República Dominicana Ay, ay, ay Ay, el arroz Ay, el arroz Vamos a tener problemas graves Con la productoría de arroz Pero yo te pongo otro ejemplo Quizás el tema De la frontera Con el tema del demió No hubiese pasado Con Robin Best Y no pasa No pasa Y no quiero entrar En hacer observaciones De tipos personales Pero no pasa Que de hecho, señores No es que me quiero salir del tema Pero No puedo ser indiferente Como dominicano Frente a lo que ustedes Tienen dos días hablando Y yo no voy a entrar Porque Ni soy historiador Ni soy profesor En el cómo En el cómo se formó Es un tema Ni que nosotros Ni que nos vinieron a liberar No estaban más avanzados Por lo siguiente Usted sale hoy a la calle A una carretera A cualquier pueblo A un bateo Y usted se va a dar cuenta Que el medio ambiente Lucha increíblemente Con la quemadera de todo Y si usted se da cuenta En su gran mayoría Esa depredación Y esa quemadera informal La que era una actividad comercial Se da por los haitianos No me digan a mí Que ellos en 1804 Cuando se independizaron Estaban más avanzados Que nosotros Porque lo que yo veo Que fue una revuelta Para salir de quien Te dominaba Y ya ¿Por qué? Porque no hubo visión ¿Y por qué no hubo visión? Pero no hubo visión Por lo siguiente Señores Desde que ellos lograron Su independencia ¿Tú sabes lo que ellos hicieron? Quemaron Ellos quemaron Todas las fuentes de producción Porque les recordaban Al blanco opresor Se quedan sin coalt Y tienen que venir a buscar para acá Entonces es una razón económica La intervención A República Dominicana Tuvo que pagarle Casi 90 millones De francos En su momento La intervención A República Dominicana Fue eso No nos engañemos Ni fue programática Ni fue pensada Ni eran avanzados Y no me confundan al pueblo Por favor De verdad No le demos paso a eso Quiero aprovechar también Porque mucha gente también Se fue en la madre Sí, ya tienen varios días Ustedes Mucha gente se fue en la madre Todos le han dado Mucha gente se fue en la madre Con el pueblo Eso dijo él Cuando ella Dijo lo que dijo Aquí la pregunta era ¿Cómo se le enseña La historia En Haití A los haitianos? Y eso fue lo que ella Ella lo aclaró Ella aclaró En Haití Esa mentira Que nosotros lo vemos Como una mentira Bárbara Es lo que le enseña A los haitianos Y era bueno Que se escuchara La provincia Era bueno Que nosotros Sepamos Que le enseña A los haitianos Y que entiende El haitiano Que viene aquí Que la provincia Rebelde Que esto era de ellos Ustedes saben Que cuando yo era un tango Que a ellos se les enseña Que ellos vinieron A hacer un bien Y que somos unos malagradecidos Y que nosotros Somos un grado Y es bueno Que el pueblo Lo sepa Porque en Haití No le enseñan Duartismo ¿Usted entiende? No No le enseñan Ideales duartianos A los haitianos No Le enseñan Su lado de la historia ¿Qué es esto? Tú sabes Tú sabes Y es bueno Que su deseo No, pero Quiero aclarar Aclarar Para darle La palabra A Jenny White Perdón Porque aquí Pongan atención Porque aquí La gente quiere Agredir A este equipo Y Eduardo Que está ahí Sabe que Este equipo Completo Hemos denunciado Las bandas Hemos defendido El patriotismo Señores Miren ¿Qué sucede? Que El El elenco Completo Si hubiéramos Caído encima De esa muchacha Los comentarios Fuera Ustedes Maltate el invitado Eso no se hace Por eso No van allá Le van a tener miedo Ir al programa ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Dejamos Que tenga miedo Que no venga Dejamos A que Brito Exactamente A que Brito Dijera Lo que tenga que decir Por el equipo ahora Con argumentos Con argumentos Si lo hacemos Ariel Si lo hago yo Nosotros entonces Pedro Manuel Casals Vino ayer Y terminó la respuesta Y hoy Eduardo Pero Busque un programa En el país Completo Como esto No es radio Que defendamos El patriotismo Y que hemos caminado En este país Que hemos ido A Plaza de la Bandera A favor De que Nuestra patria No siga siendo Maltratada No No sigan Sacando Esa energía Que le hemos dado A Haití Para ustedes decir Que no Es que este equipo No podía Agredir A una invitada Inteligentemente Un solo integrante Que fue La magistral Participación Del hermano Martínez Frito Y luego Casals Ayer Acabó de enterrar Dale Ariel No es que cuando Hansel hizo su comentario Ahí nosotros nos indignamos Porque lo dijo Hansel Porque Exacto Porque lo dijo Hansel Que de hecho Que de hecho Cuando viene lo que digo Lo hago En el largo De la entrevista Es una pregunta retórica Es bien No me echo para atrás Pero lo que quiero decir Que la polarización Nos ha llevado A un punto De intolerancia Tan alta Porque por ejemplo No por el equipo Estoy hablando De hacia afuera El otro día Casal Tocó un tema haitiano Y aquí hice yo Una denuncia De como los haitianos Se han hecho dueños De nuestros barrios Y de como no dejan Entrar a la policía Y lo decía con dolor Y lo denunciaba Como en Herrera Los haitianos Esperaron a la policía Con armas largas Y lo denunciaba Y decía que eso Tiene que combatirse Y ese corte está ahí Pero la gente No va a ver ese corte La gente va a ver ese corte Donde polarizamos Porque la gente Quiere ver sangre ¿Me entiende? Entonces es bueno Aclarar eso ¿Ustedes quieren que le diga algo? Y voy a acoger ahí Lo que decía Tolentino Que yo a usted Lo respeto muchísimo Al final Nos guste o no Los desaciertos de nosotros En nuestra historia Han sido por ser O blandito O extremadamente prudente O porque retirarnos Aunque a este espacio Le tiren Y lo acaben Y lo hundan Aquí no se puede Bajar la guardia Con el tema hitiano No Lamentablemente no se puede Porque si no Nos van a ganar terreno Ya no están ganando terreno En la educación Nos ganan terreno En la política En la diplomacia internacional En la diplomacia Y también lo vamos a dejar Que nos ganen terreno En los medios Para que empiecen poco a poco A obtener al pueblo De todo esto Ustedes saben Que es lo único Que yo puedo decir Que está en manos De nosotros Como dominicanos Más que privarnos Más guapos Y que en dale En comérsela O en tragársela A X o a Y personas Tenemos un gran problema De educación Porque yo me acuerdo Que cuando yo era Mucho más joven Yo de freco Un expresidente Vino aquí Al congreso Y cuando se reunió En el senado Yo tuve la oportunidad De estar presente Él le preguntó A los senadores dominicanos Yo no entiendo Como en una isla Tan pequeña Conviven Dos países Que son Diametralmente opuestos En todos Y él le preguntó A los senadores Que como fue que se dio El surgimiento de Haití Ustedes saben Que me dio pena a mi A mi me dio pena Ninguno puede explicar Yo no supo Yo tuve que como un carajito De freco Decirle Mire presidente Había un contrabando En la parte norte De la isla Porque Francia No tenía Colonia en América Por eso Haití Fue la más importante Y poco a poco Fueron contrabandeando aquí Cuando Bueno Montecristo y Puerto Plata Son los que fundan Lo que es Montecristo Porque dejamos La comida vacía Ustedes quieren que le diga Cuál es la lectura Que yo veo En el 2024 de eso Ese error de Osorio De despoblar Eso fue el error Nosotros no podemos Cometer eso En los medios de comunicación Nosotros no podemos Ni depoblar Ni dejar vacío Porque nos van a ganar La batalla Y la realidad es que Digan lo que digan Estamos en una batalla Y hay una victimización Que se maneja A nivel internacional Histórica Sí porque son El honor dog Y aquí Usan un término Coloquial Para utilizar Esa palabra De víctima El que víctima Ahora mismo sale ganando Claro El que víctima Y ellos siempre están En modo víctima Porque son el perro pequeño Entonces Aunque se sientan víctimas Nosotros no podemos Bajar la guardia Hay que ser martillo Gracias Gracias Señores Si hay temas Que dan dolores Hay temas Que dan dolores de cabeza Dolores de espalda Dolores de cuello Y este es uno Un dolor de cabeza Y hay dolores chulos También en la vida Hay dolores chulos No sé si funciona Sí claro Dolor Neuro Me Funciona para este Y todos los dolores Alivio rápido De esos dolores E inflamación En el cuello La espalda La cadera La rodilla Los músculos Y articulaciones Y para usted Que está llegando A los 40 Está Dolor Neuro Me Que ya llegó Que ya llegó Usted llegó ya A los 40 Prueba en Dolores Neuro Como ahorita Que tuve que mandar A buscar El Dolor Neuro Que me regalaron A mí Para el señor Brito Fue al vehículo Y que tal Le funcionó Se me quitó De una vez El dolor de cabeza Ciertamente funciona Excelente Con todo Y yo que eso matizo Y no me da sueño Y no me dio sueño Lo cual es importante Ese dolorcito De la espalda Ahí en el centro De la espalda Que tú dices Y por qué Y por qué De la espalda Así como por ahí Como si te hubiesen Dado una pedrada Oh pero ¿Qué tú hacías sentado? Para este otro Estoror Neuro Reversado mañana Reloj Marquez Si quieres Y cuando entrega Más de esto No es radio Haciéndolo Esto no es radio Por noventa y nueve Tres